Rafael Acosta, Antonio Jesús Andrade, Laura Aranda, Rocío Bejinés. ¿Tienes 20 euros? Oye, que mamá ya te ha dado dinero, ¿eh? Ya, tía, pero es que los he perdido, yo no quiero ir al club. ¿Qué morro tienes? Delgado Jarana, ¿se puede estar usted quieto o es que necesite ir al servicio? Sí, señorita. Son los nervios. Pues a ver si nos tranquilizamos todos un poco. ¿Lucía Jimeno? ¿Lucía Jimeno? Lucía, ¿has venido a clase o todavía sigues de vacaciones? Ya nos hemos olvidado de que no se pueden traer los móviles a clase, chicos. No, no, por favor, que es personal. Hola, sin H. M. G. T. A. S. B. S. 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 ¿Alguien me puede traducir esto a castellano? Hola, me gustas. Besos. Qué fuerte. La Bú es enamorado. Joder, pues con lo que necesitaba que está, cuando pille cacho no lo suelta. Ya está bien. Yo que usted me lo guardaba hasta que acabe el curso. Paco, ¿te quieres estar un poquito quieto? Pasa, tío, que me aburro. Luego vamos al bar. Estamos preparando una Javi, que se le van a cambiar las minas de color, de veras. Yo no puedo. Mi madre sigue súper cabreada. Pasa de ella. ¿Tú vas a salir? Yo lo que diga, mi chico. Ves al tío de la puerta, ¿eh? Me he tirado media hora para poder entrar. Bueno, ¿a qué? ¿Me esperáis esta noche de marchuqui? ¿Esta noche? Tengo que salir para la academia. Y no deberéis salir. Mañana tenéis clase. Vamos. Tanta responsabilidad me dan ganas de votar. No mates a nadie, ¿eh, chua? Es que así no eres, ¿eh, tío? Ángaro, ¿y sin ver si te doy y te vas mañana? ¿Qué? ¿Pero qué dices? Que por lo menos un día más. Que luego voy a estar un mes sin verte y me muero. Me digas tonterías. Te voy a llamar todos los días. ¿Me lo prometes? Es que me he dado cuenta que no puedo estar sin ti. Te necesito las 24 horas del día. No, Alellano. Me está subiendo el azúcar. Oye, nos vemos luego. Tengo que arreglar unos papeles en la Capitanía General. Se te ve en la cara. Estás muerta de envidia. Chica, tampoco es para tanto. Mira, cuando Álvaro no esté, si quieres, te puedes venir con nosotros, ¿eh? Menudo plan. Ver cómo Andrés y tú es morreáis. No, gracias. Bueno, pues nada. Mira el móvil de Paco. He perdido cuatro. No sé cómo mis padres se los siguen comprando. Es un desastre. Tiene un mensaje. Mira a ver de quién es. Sí, hombre. Ahora le voy a espiar los mensajes a mi hermano. Bueno, pues ya se lo miro yo. Que no es nada mío. Joder, tía, qué fuerte. ¿Qué? Cuenta, cuenta. Que es un mensaje de Lucía. ¿Para qué le manda un mensaje la búa a mi hermano? No me dirás que la búa está quedada con mi hermano. Atención, ¿eh? Paco, soy Lucía. Creo que me gustas mucho. Por favor, no se lo digas a nadie, ¿vale? Mira. Qué fuerte esta tía, ¿no? No, Hugo. Yo alucino. A la empollona de Lucía le gusta a mi hermano. Pero si Paco es bobo. Guapo, pero bobo. Bueno, que tampoco entiende por qué te quieres casar con tu Ken soldadito. Y ya ves. Pero bueno, a ver, a lo que estamos, venga. Tú que eres su hermana. ¿Qué le pondría Paco a Lucía? Lucía, te voy a meter de todo menos miedo. Hija, qué bruta eres, ¿no? Oye, que no soy yo, que mi hermano es así. Ya, hija, la verdad es que Paco... No, a ver, algo más delicado. Eh, pensemos... Lucía, eres el amor de mi vida. Quiero poseerte. Ay, sí, sí, eso de poseerte a Paco le va a poner a pie. Igual es demasiado, ¿no? No, a ver, venga, pero... Algo más suave. Vamos a ver. Eh... Lucía, tú a mí también me gustas, pero no quiero que se entere nadie. No. Vale. Joder, qué fuerte, tía. Ya verás lo que vamos a liar. Te digo yo que este es el primer mensaje que recibe de un tío, ¿eh? A la ampollona se le va a hacer el culo a Pepsi-Cola. Hola. Pues ya está. Ahora a esperar. Bueno, ¿qué, nos vamos de compras? Pero tú no habías quedado con tu novio. No, más tarde. Tía, que voy a estar un mes sin verle. Y sin catarlo. Pero todavía no... Pues no. Paula, ya sabes que yo me reservo para mi noche de boda. Mira, que eres antiguo, ¿eh? Pues sí, ¿y qué? Pero venga, anda, vámonos. Que he visto en el centro comercial unos tops monísimos. Que no puedo, que estoy castigada. Así que me voy para casa. Bueno, pues le dices a tu madre que nos han castigado una hora de estudio. ¿Vale? Venga. Vámonos. Hace dos horas que tenías que haber llegado. Lo sé, mamá, pero es que a Sonia y a mí nos han castigado por hablar en clase. ¿Tú es que te crees que ya me he hecho por dedo, no, Paula? Vale. Nos hemos ido de compras. Es que Sonia está muy triste porque Álvaro se va hoy. ¿Qué te dijo el revío? Mamá, que es verdad. Mira, Sonia... Mira, no me cuentes historias, Paula. Que me tienes harta. Y... He recuperado tu pulsera. La detenía el chico ese. El de comisaría. Me estoy pensando muy seriamente enviarte al internado para que se hagan cargo de ti. Porque yo ya no sé qué hacer contigo. Mamá, mira, te prometo que ya no... Vete a tu cuarto. Es que ni siquiera me dejaste el explique. Que te vayas a estudiar, ya. ¿Quieres que nos echen de colegio o qué? Pues mejor así es familiar y es un poco. Venga, dame la pasta. Pero ya, vamos a otro sitio, Alma. ¿De?